Todo eso es de verdad, los hipopótamos no tienen colmillo así, el cocodrilo sí, dice Kautan. Mírate la cigüita de verdad, pero que tú tienes un H. Ese es más grande que el otro. Oye, si tú no me dices que es de verdad, yo no lo creo, si miras el ojo del elefante. No, porque yo no me lo voy a tomar un elefante, no me lo voy a descargar. Mira, yo no me lo hice, elefante, qué sé yo qué es, showroom, qué sé yo cuánto de jade, 13 de pesos y 3.000 libras. Ahora mi pregunta es cómo yo me tiene, ya, pues sí loco, mira, mira, se ve que es de verdad, mira los pelitos allí. Sí, mira lo que dice ahí, que lo donaron en septiembre del 2001. Ahí está cuando lo agarraron, en diciembre. Septiembre del 29 del 2001. Ahí lo agarraron, seguro lo inyectaron para que se muriera y lo dice Kautan. Lo dice Kautan y desde el 2001 está así. Miren los ojos a los monos, como que miran los monos que están vivos de verdad. Sí. Ahora, mírales los ojos a esos negros. Mírale los ojos a esos negros. Cualquiera cree que es mentira eso. Entonces, miren, el leopardo allá con su... ¿Cómo que llamo eso tiene ahí quintal, no? Más barato eso, raro. Y la llena abajo, esperando. Esto es increíble, mira. Yo quiero que tú le mires los ojos a esos malditos gatos. Tú, un gato de esos, te mira a ti así. Jean-Carlo, la garra... Ahí tú te das cuenta que es un de verdad, mira, mira la boca. Montro, mira, tú con un animal así en tu casa. Montro, tú con un animal así en tu casa. Eso.